La información fue ofrecida por Ramón Rodríguez, quien es asesor de la asociación que reúne a agricultores de este municipio. Y en función de que aquí en la zona hay miles y miles de tareas de tierra de realidad, nosotros estamos en una coordinación permanente con Campesinos de Pimentel de San Francisco de Macorís. Para el 28 del mes en curso, tenemos una concentración campesina en el Club 27 de Febrero de apoyo a los campesinos y campesinas, que ahí vamos a invitar parte importante de la sociedad civil y del movimiento social organizado, porque esta es una lucha que hay que unirse para ganarla. Pero el derecho que tienen esos campesinos a un pedacito de tierra, nosotros lo vamos a conquistar de cualquier manera. Estamos utilizando las distintas vías, la diplomática, las relaciones con personas, con funcionarios, a ver si eso es posible. Ahora si no es posible por esa vía, nosotros estamos compelidos a utilizar otros métodos, conjuntamente con esos campesinos y movimientos populares, para ser factible que el campesinado tenga derecho a un poquito del pastel natural que nos ha brindado Dios y la naturaleza, y que hasta eso se le quiere negar al campesino. Sobre las iniciativas, por vía al Instituto Dominicano Agrario IAD, en donde semanas atrás miembros de la asociación realizaron un piquete, Rodríguez dijo que la entidad del Estado no ha ofrecido ninguna solución a las demandas. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.